Vamos a sacar esta parte que es la funda, que es como de cartulina y aquí vemos una caja bastante bonita, de un cartón bastante fuerte. Aquí se monta grapa. Y si la abrimos, adentro trae otra caja que se abre así, bastante curioso. Y esta caja me gusta mucho porque tiene como textura, se siente bastante bien, aquí se monta grapa. Y pues nada más, es como una piel falsa. Si la abrimos, aquí está la pluma que viene en una bolsa. Monta grapa de nuevo, de nuevo. Y si sacamos esto, vamos a ver que trae dos cartuchos y una guía rápida junto con la garantía. Y pues es una caja bastante bonita. Vamos a ver la pluma que viene en esta bolsa, que también dice la marca. Y aquí está. Es una parola slim dueto. Aquí dice punto medio, pluma fuente. Vamos a verlo. Este es acero inoxidable. Aquí dice de nuevo la inscripción con la marca. Aquí tiene como una joya bastante interesante. Bueno, es plástico en sí, pero se le llama joya. Y es como una corona. A mí se me hace como una corona o una torre. Acá abajo dice 1912. Y aquí tiene la ruedita del clip. Y el tapón es, bueno, se abre con hilo, se gira. Aquí vemos el punto, como el plumín. Que no se ve muy bien, pero dice monta grapa IM. De hecho es así de este lado. Monta grapa IM. Aquí vemos la sección, que es de resina. Este es metal. Este también es metal. Vamos a ver el tapón. Por dentro es blanco, de plástico. Aquí se ve el hilo de la cuerda. Es un tapón pesado. Yo creo que aproximadamente unos 12, 15 gramos. Bastante bonito. Me gusta mucho. Se siente bien. Se puede postear. A presión. Vamos a abrir la pluma. Aquí tengo mi tinta. De hecho aquí pueden ver cómo está flotando. El convertidor es el monte grapa que viene. Incluido con la pluma. Y este se gira para hacer presión. Y queda mejor. El barril es de resina. Con partes de metal. Y aquí también vemos la cuerda. Para que se asegure. Y la verdad es que se siente bastante bien esta pluma. Me gusta mucho cómo se siente. Se siente de muy buena calidad. También por el precio, que es un poco alto. Pero me gusta mucho cómo se siente y los materiales se sienten excelentes. Ahora vamos a comparar los tamaños con las otras plumas clásicas que tenemos aquí. Que es Lamy Safari. Vamos a ver que es más grande esta pluma que la Lamy Safari. Y si la comparamos con el bolígrafo de siempre, pues es pequeñito. Y vamos a la prueba de escritura. No la voy a postear porque se me hace bastante cómoda así. Y se me hace como un buen peso. Y pues aquí tenemos nuestra pluma, que es una... Monte. Grapa. Parola. Slim. Dueto. Ah, la tinta es una... Blanco. Red. Fox. Que es una edición especial del Principito. Y vamos a hacer las fibras 8 para que vean. Que es una pluma que no es muy flexible. El punto la verdad es que no es muy flexible. Y de hecho lo siento bastante suave. Suave en el sentido de que he leído que se puede llegar a doblar si le pones mucha fuerza. Así que no haré prueba de presión con esta pluma. porque no quiero descomponerla. Pero si hacemos esta prueba, podemos ver que los trazos son bastante similares. Tanto a los lados como hacia abajo. Y hacia cualquier lado. Ya sea izquierda o derecha. No tiene ningún problema. Tampoco tiene ningún problema de flujo. Y de hecho satura bastante bien. Y me gusta porque normalmente esta tinta no es... No se ve de este tono en otras plumas. Se ve más como un naranja fuerte llegando a tabique. Y aquí se ve más roja. Por lo tanto satura bastante bien. Aunque el punto no es húmedo como podemos ver aquí. Porque es un punto que te da bastante respuesta. Se siente como si estuvieras escribiendo con un lápiz. Así se siente más o menos. Pero muy bien. La verdad es que la sensación de escribir con esta pluma es excelente. A mí normalmente no me gustan los puntos con bastante respuesta o feedback. Pero este está bueno. Si me gusta. De flexibilidad no voy a hacer la prueba. Porque ya dije que es un punto muy suave. El metal es muy suave. Entonces vamos a hacer sin fuerza. Normal. Con un poquito. Y vamos a compararlo. Con el punto medio estándar. Que es una Shiffer. Y podemos ver que... Este punto tiende hacia lo fino. Comparado con la Shiffer. Que es un poquito más grueso. Pero... Se siente muy bien escribir con ella. Vamos a las conclusiones. ¿Deberías de comprar esta pluma? Bueno, la verdad es que es una pluma que me gusta mucho su peso. Me gusta mucho cómo se ve. Me gusta cómo se siente. Y... Creo que lo que más me gustó fue esta parte de acá. Me gusta mucho esto. Ahora, recomendar una pluma que es cara es complicado. Porque aquí estás comprándolo más por la sensación que te da la pluma. Y por los materiales que se utilizan. Este es resina con acero. Entonces... Si te gusta una pluma que tenga respuesta al escribir. Que escribe excelente. Muy bien. Que se siente muy bien en la mano. Y quieres un punto que... Tiende un poquito más a lo fino. Yo creo que sí deberías de comprarla. Más que nada porque se me hace con mucha clase la pluma. Yo sí la veo en un entorno profesional. Y se vería... Excelente. La verdad es que... Se me hace con mucha clase esta pluma. ¿Por qué no? Bueno. Mucha gente podría decir que... Para el precio en el que está. Que es aproximadamente unos 220, 250 dólares. Es caro y que traiga un punto de acero. Pero la verdad es que es un punto de acero muy bueno. Que funciona muy bien. Y... De hecho, mucha gente dice que se parece mucho al punto del AMI. Más que este es un poquito más delgado. Y un poquito más estilizado. Aparte la inscripción de Montegrapa me gusta mucho. Mucha gente se quejaría. Diría que es una pluma muy cara. Para que traiga un punto de acero. Y... Convertidor. Pero bueno. Plumas así... Hay muchas. Y también italianas. Están las Leonardo. Están las Visconti. Que luego haré una reseña sobre Visconti. Entonces... Les digo. Aquí lo que estás comprando es... El prestigio. Por lo tanto... Pues tú decides, ¿no? ¿La recomiendo? Sí. Sí la recomiendo. La verdad es que se siente de excelente calidad. Se siente... Muy bien escribir con ella. Y... Pues les digo. Es un punto fino con respuesta. Y la pluma se ve... Fantástica. Eso es todo. Gracias. Ahí. Ahí. Ahí.